¿Qué es el Instituto Nacional de la SPU? Es un hecho importantísimo desde el punto de vista institucional porque queda constituido el CRES San Francisco con lo que se firmó en esa oportunidad. Esto de un centro universitario que no tenía personería, digamos, del nivel de un CRES, ahora sí lo tiene y por supuesto garantiza el financiamiento también, que son dos aspectos importantes, lo institucional y también lo financiero. Lo cierto es que la incorporación de la UTN también y la posible incorporación de otras universidades al constituirse el CRES, determina mayores posibilidades en todo sentido. También hay que recordar que hay una partida dispuesta para infraestructura, es decir, para edificio, lo que implicaría también una sustentabilidad mayor en todo sentido para lo que llamaríamos antiguamente la Sede San Francisco.